Y una nueva revelación sobre la vigilancia interna por parte del gobierno de Estados Unidos. El diario Wall Street Journal informó que la policía de Estados Unidos ha estado usando aviones para interceptar señales de teléfonos celulares y recopilar datos de llamadas. Los aviones están equipados con dispositivos especiales. ¡Es una locura! Pues bueno, aquí en México no estamos tan lejos, señores, porque una empresa chilena se puso a analizar diferentes antenas de comunicación que están en diferentes partes de la República Mexicana. Seguramente las han visto, que son estas, que luego están como para las telecomunicaciones. Bueno, dice esta empresa chilena que cuando menos 21 de estas antenas encontraron artefactos sospechosos de espionaje. ¿Puede alguien intervenir nuestras llamadas y mensajes? ¿Y cómo podemos saber si nuestras llamadas están siendo intervenidas? Los celulares existen desde hace años y han llegado a convertirse en los guardianes de nuestros recuerdos, nuestras fotos, nuestros mensajes privados y nuestros secretos. Sin duda, son esenciales en nuestra vida digital actual. Después del 9-11, todo cambió hablando de nuestra privacidad. La ley patriota de los Estados Unidos le concedió a la policía y a las autoridades federales un mayor control de intercepción en nuestras comunicaciones, sin necesidad de una orden judicial. A partir de ahí, muchas agencias gubernamentales comenzaron a utilizar dispositivos de interceptación de comunicaciones móviles. Estos dispositivos se conocen como Stringrace, Kingfish, interceptores GSM o IMSI Catchers y funcionan como simuladores de torres celulares. Estos simuladores funcionan básicamente engañando a teléfonos celulares en un área en lugar de con las torres de telefonía celular normales. Nuestros teléfonos tienen un número único de identidad móvil internacional, conocido como IMSI, que es un identificador vinculado a la tarjeta SIM destinado a autentificar nuestro dispositivo con la red móvil. Estas torres de telefonía celular falsas interceptan las comunicaciones, llamadas, mensajes de texto, tráfico de internet y más, y luego pasan las señales de comunicación a la torre de telefonía celular real. Estas torres de telefonía celular falsa intervienen en las comunicaciones. Lo peor es que la víctima nunca se da cuenta de lo que está sucediendo. Este tipo de ataque también se conoce como ataque de intermediario. Lo que hacen nuestros teléfonos es conectarse por medio del chip, a través de la banda base, a la torre de telefonía celular más cercana o más fuerte, de forma predeterminada, y así caen en la trampa de estos simuladores. Al principio, estos dispositivos solo eran usados por grandes agencias gubernamentales, como el FBI, pero hoy son parte del equipo de todos los departamentos de policía estatales en diferentes países. Las agencias gubernamentales de todo el mundo han utilizado desde hace tiempo estos dispositivos para monitorear a las personas en protestas o para espiar a periodistas y activistas, ya que estos dispositivos no dejan rastro alguno. Sin embargo, solo imagínate a un ciberdelincuente usando uno de estos dispositivos para acceder fácilmente a todo lo que hay en tu teléfono. Algunas formas en las que el gobierno y los criminales usan normalmente estos dispositivos son Rastreo de ubicación Estos dispositivos son utilizados cuando se requiere confirmar la presencia de alguien en alguna ubicación específica, rastreando la presencia de su celular. También se usan para monitorear quién asiste a protestas políticas o simplemente para ubicar dispositivos robados. Las autoridades también acostumbran usar estos dispositivos para monitorear cárceles en caso de que los presos tengan teléfonos celulares. Intervención de comunicaciones Este es un ciberataque muy común actualmente y se realiza para intervenir llamadas, mensajes y el tráfico de internet en celulares. Además, las llamadas y los mensajes también se pueden falsificar con estos dispositivos. Regularmente, los dispositivos de intercepción se instalan en una camioneta, desde donde pueden escuchar todas las llamadas telefónicas en un radio de un kilómetro. Estos interceptores GSM también se pueden usar sobre un dron o desde un avión para extender el alcance a más kilómetros. Denegación de servicio 2. Estos dispositivos también están diseñados para ejecutar un ataque 2 que no te permitirá realizar ni recibir llamadas o mensajes, bloqueando así las comunicaciones móviles en algún área en particular. Rastreo por SMS silencioso o llamada silenciosa Un SMS o una llamada silenciosa permiten que un cibercriminal envíe un mensaje a otro teléfono móvil sin el conocimiento del destinatario. El SMS silencioso, también conocido como flash SMS, no es visible para el remitente ni para el receptor. Sin embargo, permite la ubicación precisa de un teléfono móvil. Tipos de EMS y Catchers Hay diferentes tipos de estos dispositivos a la venta en el mercado negro. GOSAMER es un pequeño dispositivo portátil que es similar a Stingray y que puede costar alrededor de $30,000 en el mercado negro. Triggerfish es otro dispositivo tipo Stingray que puede intervenir 10,000 teléfonos en algún área en particular. También existen los dispositivos tipo Kingfish y Harpoon que se pueden utilizar para aumentar el alcance de un interceptor GSM. Los interceptores de red 3G-GSM permiten intervenir datos y llamadas 3G y pueden costar alrededor de $50,000. Un interceptor GSM también se puede fabricar en casa y puede costar entre $500 y $1,000, proporcionando un alcance de 50 metros. ¿Cómo puedes detectar si tu celular está siendo intervenido? Hay varios videos en YouTube que dicen que debes teclear un código para revisar si es que se están reenviando las llamadas en tu celular. Sin embargo, son una estafa. Cuando alguien interviene tus llamadas, ellos pueden escucharla al mismo tiempo que tú. Por otro lado, en el caso del reenvío de llamadas, todas sus llamadas llegan a un tercero, por lo que no es lo mismo que estar siendo intervenido. Hay diferentes formas de detectar un IMSI Catcher. La mayoría de ellas funcionan monitoreando las torres de telefonía celular existentes en un área específica y notificándote cuando aparece alguna nueva. Actualmente, puedes detectar un IMSI Catcher en tu área usando Proyecto FAITH. El Proyecto FAITH, cuyo nombre significa Proyecto de Detección de Antenas Falsas, por sus siglas en inglés, es un proyecto desarrollado por la Universidad de Washington junto con el Proyecto Siglas, y está destinado a detectar IMSI Catchers en diferentes ciudades de Latinoamérica. Al día de hoy, han logrado cubrir diferentes ciudades importantes de Latinoamérica con el fin de defender la libertad de expresión. Dentro de este proyecto, los sensores celulares para detectar estos dispositivos espías se construyen a partir de piezas comunes y se instalan en los vehículos de los voluntarios. Los datos obtenidos por medio de estos sensores ubicados en los vehículos se cargan y se agregan continuamente a vistas completas de diferentes ciudades. Después, por medio de algoritmos, se encuentran anomalías en la red celular que indican en dónde hay IMSI Catchers. Cualquiera puede ser parte de este proyecto y crear un sensor para colaborar junto con la aplicación Siglas. En el sitio web, puedes aprender cómo ensamblar el sensor y así ayudar a descubrir estos dispositivos en tu ciudad. En su sitio, también puedes ver los resultados publicados para ciudades como La Paz en Bolivia, Caracas en Venezuela, Ciudad de México en México y la frontera entre Venezuela y Colombia. Ya se han encargado de mapear las partes de estas ciudades que tienen IMSI Catchers. Por ejemplo, en la Ciudad de México, puedes ver que toda el área del Centro Histórico e incluso cerca de Paseo de la Reforma e Insurgente Sur se encuentra la más alta cantidad de irregularidades en antenas que pueden estar espiando a la población. En calles como Pino Suárez, Don Celes, Isabela la Católica y Regina, te recomendamos nunca utilizar tu celular para comunicar información confidencial, ya que alguien puede estar escuchando todas las llamadas y mensajes. Por otro lado, si te encuentras en La Paz, Bolivia, debes tener cuidado por Avenida Panorámica, así como por todo el este de la ciudad. En Caracas, Venezuela, las zonas con más altas posibilidades de que alguien escuche tus llamadas y tenga acceso a tus mensajes son variadas. Sin embargo, al norte de la ciudad, por Avenida Las Palmas, en el área vecina al Country Club, hay un foco rojo de espionaje. Sitch, este es otro proyecto de código abierto que te puede ayudar a crear tu propio detector de IMSI Catchers. Con él, puedes construir tu propio sensor utilizando herramientas y hardware comunes que puedes obtener fácilmente. Los sensores Sitch monitorean constantemente las estaciones o torres en un área, así como las frecuencias de radio de cualquier nueva torre de telefonía celular, que pueda ser realmente un MSI Catcher. Otra opción es usar aplicaciones destinadas a averiguar si hay un IMSI Catcher cerca de donde te encuentres. Algunas de ellas son Android IMSI Catcher Detector o IMSI CD. Esta es una aplicación gratuita de Android que ayuda a detectar torres celulares falsas o IMSI Catchers, que pueden escuchar ocultamente tus llamadas y mensajes. La aplicación incluso te dice si ha sido rastreado por medio de ataques de SMS silenciosos. Necesitas un teléfono ruteado para usarla y es solo para Android. Snoop Snitch Esta es otra aplicación de Android que funciona como un análisis y parche de seguridad, ya que te ayuda a detectar abusos de la telefonía móvil, como inseguridades de la red, IMSI Catchers, ataques a la tarjeta SIM e incluso ataques SS7. También puede detectar SMS silenciosos. Además, no necesitas un teléfono ruteado para instalarla. GSM Spy Finder Esta aplicación también te puede ayudar a detectar torres de celular falsas, ya que periódicamente comprueba si hay nuevas redes y se encarga de notificar cuando aparece una red desconocida en la lista de las redes ya identificadas. Siempre se está ejecutando en segundo plano y no requieres un teléfono ruteado para poder usarla. Sales Spy Catcher Esta aplicación tiene un proceso de autoaprendizaje en donde se encarga de aprender todas las redes y torres de telefonía celular utilizadas por tu teléfono. Cuando la app detecta que estás a punto de conectarte a una de estas señales espías o simplemente a una red insegura, se te avisa mediante un sonido o una pantalla roja. Esta aplicación tampoco requiere un teléfono ruteado. Darchak Darchak es otra aplicación gratuita destinada a detectar cualquier actividad sospechosa de espionaje a través de la red celular. También puede indicar si fuiste víctima de algún ataque por medio de un SMS silencioso. Es necesario instalarla en un teléfono Android ruteado y tiene características interesantes relacionadas con la autenticación de redes y algoritmos de cifrado GSM. Nosotros te sugerimos rutear un teléfono Android viejo e instalar todas estas aplicaciones en ese teléfono. Tome en cuenta que en todas las áreas donde todas estas aplicaciones muestren una alerta roja, debes evitar usar redes de comunicación celular. La mayoría de los interceptores GSM que usan actualmente los criminales o que se encuentran disponibles en el mercado negro son interceptores 2G que intentarán bajar tu red de LTE a 2G. Puedes esquivar estos interceptores forzando una comunicación 4G. Muchos modelos nuevos de celulares ya te permiten esta opción. Teléfonos encriptados SIMs blancas Firewall de banda base La solución perfecta para estar protegido de estos dispositivos es usar teléfonos encriptados, como los teléfonos inteligentes Omerta, Cypher Phone o Pine Phone, junto con un firewall de banda base. Los teléfonos como ESD Cryptophone tienen un firewall de banda base junto con tarjetas SIM encriptadas, que pueden protegerte de los dispositivos interceptores GSM avanzados y los ataques SS7. Si quieres saber más sobre teléfonos cifrados y tarjetas SIM, puedes ver nuestro video que aparecerá en el enlace de arriba. Llamadas por medio de Wi-Fi con la app de Signal Si no tienes la posibilidad de comprar un teléfono encriptado o no puedes instalar aplicaciones para detectar dispositivos interceptores de comunicación celular, te recomendamos usar la aplicación Signal para llamadas y mensajes desde una red Wi-Fi segura. Signal es una aplicación gratuita diseñada para dar un servicio de mensajería encriptada de multiplataforma, que te permite realizar llamadas de voz y video encriptadas. Está disponible tanto para Android como para iPhone. Ahora ya sabes que es muy fácil para las agencias gubernamentales o para los delincuentes intervenir tu celular, y no importa si tienes un iPhone o un cacahuate. Los ciberdelincuentes pueden construir fácilmente sus propios dispositivos de interceptación de comunicaciones o simplemente comprar uno en el mercado negro. Si crees que el Face ID o el escáner de huellas digitales mantienen segura la información que guardas en tu teléfono, o que los ciberdelincuentes necesitan que le des clic a un enlace o abras un mensaje para poder tomar el control de tu teléfono, o peor aún, que tu teléfono tonto es más seguro que un nuevo modelo de smartphone, estás muy, muy equivocado. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte para ver más videos como este.